La reprise epidémica y la epidemia de la COVID en China Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia ¡Suscríbete al canal! 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 van a creer, pero realmente es algo no tan descabellado creerlo. Digo, en la historia de la humanidad han habido muchísimas pandemias, han habido virus, bacterias más letales que han acabado con más personas y esto es algo que se va a seguir pasando. O sea, pueden pasar mil años, cien o tal vez cinco o diez más para la siguiente pandemia. Es algo que tenemos que aceptar que va a pasar en algún punto de la historia de los humanos. Y fíjense amigos cómo son las cosas, cómo es la vida, el tiempo, porque en ese video que se grabó hace tres años, le robamos unas cuantas preguntitas a una persona que estaba vendiendo aquí en su puesto de artesanías en este callejón de La Condesa. Hoy, tres años después de esa entrevista, pues aquí tenemos el callejón otra vez repleto de estas personas que venden sus artesanías y vamos a ver si podemos encontrarnos a esta persona, robarle unas cuantas preguntas tres años después de esta linda entrevista que le hicimos. Acompáñenme, let's go. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Berenice, nosotros somos Lena, ambas somos de aquí de Guanajuato, mi mamá y yo creamos todos nuestros productos. Sí, claro que sí, hace tres años nos encontramos cuando yo estaba haciendo cubrebocas. Pues más que un negocio, yo creo que cuando empezó la pandemia fue una forma de sobrevivir dentro del espacio y fue una alternativa que brindamos como a la población y hacia nosotros también podía generarnos siguiendo estar dentro del negocio. Cuando llegó la pandemia tuvimos que paró un poco en general todos los productos que generábamos como el consumo y por eso hicimos los cubrebocas. con la pandemia pues realmente incrementaron como otros productos como los cubrebocas y los portagel antibacterial y ya cuando terminó pues ya dejaron de venderse poco a poco y ya volvimos a incrementar como todos los productos que teníamos antes. Conozco personas que sí, amistades que perdieron su familia también, pero no dentro de nuestro núcleo, no. Bueno, espero que nos sigan. Nuestra marca se llama Lena, somos de aquí de Guanajuato. Ambras creamos todo y nos pueden encontrar en redes sociales como Lena Artesanal en Facebook o en Instagram. No se olviden de seguir la página de Lena, aquí se las dejé y también en la descripción de este vídeo para que vayan a checar todos los diseños que tienen, los lugares en los que vende y pues bueno, para que le compren algo. ¿Quién iba a decir que si le vamos a encontrar tres años después de grabar ese lindo vídeo, esa entrevista? Y para ir concluyendo con este vídeo, amigos, nos encontramos en la Plaza de La Paz. Vamos a caminar un poquito hacia el centro, hacia el Jardín Unión, para que vean pues cómo está la fiesta, ¿no? Para que vean cómo está la verbena, porque realmente está lleno de vida y más en las tardes, créanme que los mariachis empiezan, la banda, todos los bares, realmente Guanajuato está como antes. Es muy extraño el lugar donde se tenga cubrebocas, normalmente donde los empleados tienen cubrebocas son en negocios de comida, pero ya digamos como una medida más de sanidad en relación a otro tipo de cosas, no tanto el COVID. Pero así que veamos en la calle con gente con cubrebocas, quizá 10, tal vez, en un ratote. Yo he contado apenas 3 en lo que llevamos del vídeo y ya son algunas horas. Y quizá llevan cubrebocas porque están enfermos de gripe, no por COVID, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Acompáñenme, let's go. Miren, amigos, lo que les decía, vamos caminando por esta calle llamada Luis González Obregón y vean la cantidad de personas. O sea, por ejemplo, aquí vamos bien, van poquitas. Allá es donde ya hay un poquito más. El día de ayer, por ejemplo, hubo una boda en esa iglesia que está ahí. Había un carrito acá muy fresón y había muchísimas personas, de verdad, un tumulto. Digo, ustedes ya lo vieron en los vídeos del Cervantino, ¿no? De cómo se puso todo ese ambiente. Nadie traía cubrebocas, personas de todos los países. O sea, ya realmente está más calmado este tipo de temas en todos lados. Lo cual está bien porque al final de cuentas sí vamos a sobrepasarlo, ¿no? O sea, sí el COVID fue algo importante, pero se iba a sobrepasar. Aunque me queda la duda de si estamos esperando la nueva pandemia que vendrá después o si realmente estamos viviendo sin pandemia, ¿no? ¿Tú qué opinas? Nos tratamos, ¿verdad? Nos tratamos, ¿eh? Miren, en esta parte de aquí del jardín grabamos ese pequeño segmento, ¿no? Aquí yo estaba ahí parado hace tres años con más pelo. Pero sí está muy intenso porque realmente las personas sí, muchas de ellas, la gran mayoría, traían este protocolo, ¿no? De la sana distancia, de las antibacterias, del cubrebocas. O sea, me acuerdo que en esos tiempos cuando empezaba el COVID y bajabas a comprar tus cosas a la calle, si alguien estornudaba, o sea, era un pánico increíble. Pero pues como ven acá, miren lo que les comentaba. Lleno de vida, lleno de gente, de música. Una persona con cubrebocas, un mareche con cubrebocas. Y bueno, los hoteles que están llenos, ¿no? Repletos de gente que está consumiendo sus alimentos, sus bebidas. La neta es que sí está increíble regresar y hacer esa reflexión, ¿no? O sea, realmente este video no lo hice por otra cosa que no sea reflexionar sobre cómo nos la pasamos. Porque todos conocemos historias de gente que se la pasó extremadamente mal, perdió su trabajo, se le murieron familiares, no tenía ingreso. O sea, muchas cosas muy tristes. Afortunadamente yo no tuve que pasar por eso. O sea, yo fui de las personas que trabajaba de manera virtual. Y pues me seguían pagando y era más o menos lo mismo solamente que tenías que estar en casa. Cuéntanos, ¿cómo te la pasaste en pandemia? No, la verdad yo sí la sufrí mucho. En lo personal, pues yo estudiaba aquí, me tuve que regresar pues a mi lugar de origen. Como que abandonar nuevamente como toda esa rutina a la que me había acostumbrado y que pues realmente yo amaba. Pues sí, fue muy, muy triste. También puedes ver a él, como también, pues mis papás también tenían como que dejar a lo mejor sus trabajos. En mi caso, mis papás se contagiaron de COVID también. Entonces fue como muy, pues sí fueron como días muy intensos. Entonces también ver como nuevamente esta alegría, que todo vuelve a surgir de una forma como era antes. Y a lo mejor con el conocimiento que se generó de la pandemia. Pues siento que, pues es invaluable. No les voy a mentir, la verdad es que sí me deja mucho que pensar el hecho de que ya se pasaron tres años. Desde que nos dijeron, ¿sabes qué? Ya nunca vas a poder salir. No sabemos hasta cuándo. Quédense en casa. Nadie sale y se paró el mundo entero. Me acuerdo que yo estaba escribiendo mi tesis en la universidad y ese era un viernes, creo. Y le dije a una amiga, ¿sabes qué? Nos vemos el siguiente viernes para seguir con la clase. Sí, ahí quedó. Y ese viernes pues nunca llegó. Y es tiempo que ya no se va a poder recuperar. Digo, nos graduamos y todo el rollo. Pero es tiempo que al final de cuentas jamás llegó. Así que me gustaría muchísimo saber, si me quieres comentar aquí abajito en la sección de los comentarios, cómo viviste esta experiencia del COVID. Cosas buenas, cosas malas, qué aprendimos. Yo estaré bastante feliz de leer todos sus comentarios. Pero bueno, hasta aquí llega este increíble video. Ojalá que realmente les haya gustado y nos estaremos viendo el siguiente viernes con otro lindísimo video aquí en este canal. Cuídense mucho y pues bueno, bye bye.